Les habla Fray Carlos Carmelita. Hoy proclamamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Jesús, Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos. Y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pasaje podemos distinguir dos partes si atendemos al tiempo y al lugar. La primera que sitúa a Jesús en el monte de noche y en oración. Después que Jesús pasó la noche entera en oración, eligió a los doce bajo el nuevo nombre de apóstoles. San Lucas nos lo presenta a Jesús orando frecuentemente. Y si Jesús oró reiteradamente, cuánto más nosotros hijos de este tiempo, necesitamos encontrarnos con él a través de la oración, una y otra vez. Admitamos con humildad que decimos, no tengo tiempo para orar, o a veces se escucha decir, dejo la oración para el final de la jornada. Y cuando quiero orar, ya no tengo fuerza ni ánimo por el cansancio. Y es comprensible. A propósito, Santa Teresa de Jesús, Maestra de Oración, nos anima y recomienda lo siguiente. Yo tengo experiencia, puedo decir, y es que por males que haga, quien la ha comenzado la oración, no la deje. Pues es el medio por donde puede tornarse a remediar, y sin ella será muy más dificultoso. Y quien no la ha comenzado, por amor del Señor, le ruego yo, no carezca de tanto bien. La segunda parte ocurre de día y en el llano. El retiro de Jesús en oración, su subida al monte, no sólo da como resultado la creación o constitución de los doce apóstoles, sino también el descenso al lugar llano con ese grupo en medio, y al servicio de la multitud, sedienta de escucharle, necesitada de salud y liberación de los poderes del mal, hasta tal punto que toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. De este modo el pasaje deja ver que la oración tiene una doble finalidad. Encontrarse con Dios a solas, largo rato. El texto habla de toda la noche, que desemboca en el encuentro con los semejantes de otra manera, haciéndoles descubrir su lugar y su misión en el mundo, como es el caso de los doce, y luego a estos doce, y demás discípulos mostrarles lo que el Padre quiere para sus hijos e hijas. Es evidente que la oración nunca será una pérdida de tiempo. Más bien todo lo contrario, el encuentro personal con Jesús nos ayuda a ver la realidad que nos rodea con mayor claridad y profundidad. Desde él y con él ninguna situación humana no cesa ajena. Que la bendición de Dios te acompañe en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.